7 y 48 minutos, señores. Tenemos ahora en línea a Ronald Uribe, un periodista venezolano, para ampliarnos desde allá, desde allá, directo y en vivo. Sí, la línea 2. Directo y en vivo. La situación actual de ese hermano país. Buenos días, Ronald. Buenos días. ¿Cómo están ustedes para todos los que están en el estado de los sábados? Muy bien, gracias. Feliz de escucharte. Gracias. Queremos que nos pongas al día, nos informes sobre la situación en estos momentos que está atravesando Venezuela, si hay alguna novedad que quieras compartir con nuestra audiencia. Mira, la novedad que tenemos hasta ahora, creo que fue lo importante que hablaron tanto el presidente de la Asamblea Nacional, que es el Parlamento Juan Guaidó, y el presidente Nicolás Maduro, que hablaron a la misma hora. Hay que destacar eso, que los dos hicieron una locución a la misma hora. Uno, lo hizo en la plaza Bolívar Rechacado, rodeado de personas, con dirigentes de la oposición, y rodeado de la gente que se acercó a escuchar su discurso, y el presidente de la Oro lo hizo desde la fe de gobierno con medios nacionales e internacionales. Una de las cosas que había dicho el presidente de la Asamblea de Juan Guaidó es que dijo que si lo detuvieran, en este momento sería un golpe de Estado, ya que es considerado presidente interino de Venezuela, luego de que se juramentara en el 23 de enero con los artículos 2, 3 de la Constitución, que le permiten asumir lo que es la falta absoluta del cargo. Esto viene luego de considerar que la elección del 20 de mayo de 2018 fue híbrida, y que el segundo mandato del presidente Maduro es inconstitucional e ilegal, por lo cual lo llaman usurpador, la oposición venezolana. Por otra parte, el presidente Maduro dijo que estaba dispuesto a reunirse con Guaidó hasta sin ropa, incluso. Esa fue una expresión que utilizó para decir que lo que estuviera como interesado para donde sea y cuando sea para reunirse, con el fin de, entre comillas, terminar la crisis por la cual atraviesa el país. Incluso ayer salieron unas pruebas, supuestas pruebas, por parte del Ministerio de Comunicación e Información, donde una supuesta reunión hecha entre el presidente de la Asamblea Constituyente, que muchos consideran impuesta, Diosdado Cabello, y el Juan Goyó. Él ha negado esto varias veces. Pero, ¿tú tienes suerte de que esa reunión se dio, efectivamente? No, es lo que te comentaba. Ayer presentaban unas pruebas, entre comillas, en video, de unas cámaras de seguridad del capitalino, donde se veían a estos dirigentes políticos, que es Luis Lleva Cabello y Freddy Bernal, llegando al lobby del hotel y luego se veía a una persona encapuchada. Nunca se le vio la cara a esa persona encapuchada. Sí, no se le vio la cara, no se le vio la cara. ¿Y tú crees que Diosdado Cabello se atreva a juntarse con Guaidó para conspirar contra Maduro? Ya que se ha mencionado mucho la diferencia entre Diosdado y Nicolás Maduro. Mira, yo creo que esos son como agua y el aceite. La oposición y la oposición son como la agua y el aceite. Ellos no tienen esa compatibilidad para hacer esa aseveración que están haciendo de confinar contra Nicolás Maduro. Es verdad, siempre se ha dicho que aquí hay una ruptura entre lo que llaman el oficialismo acá en Venezuela. Sin embargo, ellos se presentan ante la opinión pública con una sola opinión. Y eso es, digamos, que hasta los mismos otros sectores le alaban al oficialismo que se presentan con una sola opinión ante todo lo que hace. Hay algo que lo enseña la experiencia y yo sé que usted como periodista también nos puede ayudar en esto, que es como sentir el pulso social del momento a su opinión. ¿Cómo siente usted que se encuentra el balance de fuerzas a lo interno de Venezuela? Desde fuera nos están vendiendo que esto son quizá las últimas horas de Nicolás Maduro, que se tambalea el régimen y que poquito a poquito lo sacan fuera. Pero desde adentro, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo palpas? ¿Cómo están ambos, uno autoproclamado presidente y el otro electo en mayo del año pasado? ¿Cómo sientes ese balance de fuerzas? Tú eres el diablo. Yo creo que el balance de fuerzas se pudo evidenciar el 23 de enero con las movilizaciones que ambos pautaron para ese día justamente cuando hubo la reglamentación. Por un lado, en las tomas del este de Caracas, cuando la oposición asistió al evento convocado por la oposición, se veía bastante, un bastante núcleo de personas. Las personas hablaban, comentaban por las redes sociales que iban a ir a la movilización, porque sentían una nueva esperanza de cambio, de poder tener una evolución de gobierno y todo lo que ha implicado, todo lo que ha pasado en los últimos cinco años, incluso en los últimos tres, con la migración venezolana, en que muchas familias han estado fragmentadas por la búsqueda de una mejor calidad de vida en otras fronteras. Por otra parte, el gobierno asegura que ese día ya habían llenado tres calles, cuatro calles, cuando en las tomas que se podían observar eran un puñado de personas. Y bueno, siempre se ha dicho que ese apoyo ha sido traído por autobuses de otros lugares del país para hacer las movilizaciones. Siempre usan trucos de cámara y se ven, aunque se ven un frío, la concentración, al final de cuentas siempre hay claros dentro de las mismas. Y una muy evidente fue cuando se convocó en la noche del 23 a una vigilia frente al Palacio Miraflores para, entre comillas, resguardar al gobierno. Y en la noche de ese día no hubo personas frente a la instalación que es la sede del gobierno. Precisamente más movilizaciones es a lo que llamó Guaidó recientemente, creo que en el día de ayer. ¿Qué podemos esperar? ¿Por qué llamar a más movilizaciones? Se comenta que porque efectivamente no ha podido acceder a la presidencia ya de manera formal, aunque sea de manera interina. ¿Y qué opinan realmente los venezolanos de todo este apoyo internacional que Guaidó ha recibido, que por otros sectores ha sido muy criticado? Mira, por una parte las movilizaciones creo que las siguen convocando porque, aunque ayer él hizo una redopensa muy extensa, no aclaró si tenía el apoyo completo de la Fuerza Armada Nacional. Él había dicho el 11 de enero, luego de que el presidente Maduro se proclamara ante el Tribunal Supremo de Justicia por considerar que la Asamblea Nacional está en destacato y que es el órgano que debe juramentarlo como tal, que él tenía que, para poder asumir las competencias de la Constitución del artículo 233, tenía que tener claro el apoyo del pueblo, el apoyo de la Fuerza Armada y el apoyo de la comunidad internacional. Dos de los tres lo tiene. Uno no lo confirmó. Entonces, lo que nos hace pensar es que aún no tiene completo el apoyo de la Fuerza Armada Nacional para poder asumir las competencias como tal. Entonces, las movilizaciones serán para seguir demostrando a la Fuerza Armada de que hay bastantes personas que están queriendo un cambio en Venezuela. Entonces, estas movilizaciones serán para impulsar ese cambio y instar a este órgano castrense a que, mira, hay gente que está opinando de que no el gobierno que estamos acá nos vamos a poner, pónganse de nuestro lado, no queremos que sublen, pónganse de nuestro lado, para entonces poder hacer una transición, que es lo que están buscando la oposición venezolana. Ronald, Millicen Uribe de este lado, quiero que nos pudieras actualizar al día de hoy. Somos apellidos, por cierto. Ah, sí, somos colegas de apellidos. Quisiera que nos actualizaras en relación a la cantidad de heridos y de fallecidos al día de hoy sábado, porque he visto algunas diferencias en los reportes de prensa que han llegado aquí a República Dominicana. Sí, se hablaba hasta ayer en la mañana de 26 fallecidos. No tengo conocimientos ya en las noches, que es por lo general cuando ocurren este tipo de eventos, porque, digamos, las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, con los manifestantes de noche, que acaba de destacar, que son, en el caso de José Feriduía, que es el caso de un barrio llamado Petales, que es una zona populosa muy grande, incluso la más grande de Latinoamérica, decidieron, los delincuentes de la zona decidieron combatir a las Fuerzas de Acciones Especiales por un cambio de gobierno. Es algo como muy interesante en ese punto de vista, ¿no? E incluso también los manifestantes, los que llaman aquí guarinderos, que son los que salen encapuchados y lanzan bombas lacrimones, bombas molotov y piedras a la policía, también son los que combaten en las calles. Pero, sin embargo, anoche pareció ser una jornada, entre comillas, tranquila, quizás a la expectativa de la actividad que el día de hoy convocó Juan Guaidó para la Plaza Saber en Las Mercedes, en otro lugar populoso de Caracas. ¿Cuántas personas han fallecido actualmente a raíz de todo este revuelo de la crisis política en Venezuela? Del 21 al 24, 25 de enero, tenemos conocimiento del 26 incluso. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social confirma que son 29 personas asesinadas en protesta. Muchas de ellas en los estados Táchira, Barinas, Portuguesa, Yaracuy, Bolívar, Amazonas, Nonadas, Sucre y el Distrito Capital, siendo el Distrito Capital con más personas que son 9. Y la situación de Petare, que dice que ha estado en una verdadera hostilidad asediada, ¿cómo está eso? Mira, Petare se encuentra hasta en un estados últimos días, anoche, como te decía, no teníamos reportes de que en Petare hubiera ocurrido algo más. La actividad, digamos, más fuerte fue el jueves en la noche, donde se reportaban fallecidos, se reportaban disparos hacia las ventanas de las casas por parte de los cuerpos de seguridad. Eso lo reportaba la gente en Twitter. Incluso anoche era muy complicado poder conversar por Twitter, porque ellos se reportaban que tenían falta de luz, falta de Internet, y que, bueno, que entraban los cuerpos de seguridad a hacer los operativos. Bueno, así es. Mira, por último, dice Felipe González, el expresidente español, que a Maduro lo único que le queda es negociar cómo se va del poder. Y dijo lo que tú mandaste al grupo de que o se va como Noriega o como Marcos. Así es. Bueno, muchas gracias, Ronald, por comunicarte con nosotros desde Venezuela y darnos estas actualizaciones. Un abrazo. Muchísimas gracias por estar pendiente de la institución venezolana y estamos a la orden para lo que necesiten. Gracias. Muchas gracias. Eso de los sábados.